este lunes 25 lo comenzamos con un venus en cáncer como han trabajado este venus en cáncer ya hicieron terapia ya trabajaron su vasija interna ya hicieron vasija ya ensancharon su vasija interior si todavía no pues les recomiendo que lo hagan todavía estamos en esa oportunidad para trabajar con nuestra vasija interior principalmente haciendo la terapia del niño interno no este venus en cáncer está haciendo cuadratura júpiter en el signo de aries entonces de desde ese punto de vista tenemos buena suerte oportunidades crecimiento expansión en el ámbito financiero principalmente mis amigos cardinales cáncer libra capricornio aries tienen una excelente oportunidad en cuestiones de ganancia económica cerrar un buen negocio un buen golpe de suerte una buena oportunidad que te trae dinero aprovechen la oportunidad también porque esta es como una una como un garbanzo de libra como algo que viene una oportunidad que viene disfrazada o es algo que como una estrella fugaz no entonces tienes que agarrarla en el vuelo tienes que agarrar esa oportunidad antes de que se te esfume porque si no ya no vuelve esa oportunidad entonces hay que tener los ojos bien abiertos para agarrar esa excelente oportunidad y la luna está en el signo de géminis entonces comenzamos la semana con una luna en géminis que nos está indicando que es un excelente momento para aclarar chismes habladurías malos entendidos para comunicarnos de una manera eficiente y clara sobre todo la luna está haciendo cuadratura neptuno entonces los signos mutables pisis virgo sagitario y géminis tengan mucho cuidado con las habladurías con los chismes con meter de más la palabra en donde no es hablar cosas que pueden herir a otras personas o pueden prestarse a malos entendidos entonces tengan mucho cuidado con la comunicación principalmente comenzando la semana los signos mutables pisis virgo sagitario y géminis ok y bueno familia astrologica pasamos hacia el martes 26 de julio 2 3 2 3